Escúchame, ¿pero vos viste el Mundial? Sí ¿Pero quién te gusta más de todos los que juegan? Eh... ¿sabés qué? Algunas veces yo vi... Yo una vez vi... ¡Ah! Me cerrumbió una en mi buzo Yo una vez... Algunos que... Algunos ganan a Argentina porque son buenísimos Son los de Brasil No, los de Brasil no, si nosotros somos de Argentina Los de Brasil son buenísimos No, los de Brasil no son buenísimos Si ayer empataron 0 a 0 Brasil Sí, Brasil, no, nosotros somos de Argentina A mí me gusta Messi Brasileros, Brasileros Sí, Brasileros y Mundos No, los Brasileros son buenísimos No, no son buenísimos, Valti Sí, porque me... Ganaron a... Ganan a todos No, no, no No, vamos a ganar nosotros, Argentina No, no ganan ellos No, no digas eso, ¿cómo vas a decir eso? Si vos sos de Argentina Es que ellos ganan porque son buenísimos No, buenísimos, no A ver, buenísimos el Kun Agüero, Messi No, porque yo vi un partido Que ellos ganaron No, pero somos mejores Uuuuuh Son mejores no, sos Escúchame, pero... ¿Y Di María? ¿Quién es Di María? Di María es un amigo de Messi Ah, es un amigo de Messi ¿Y el Kun Agüero? Mira, no Muy bien Muy bien ¿Y el Kun Agüero es amigo de Messi? ¿Ah? Sí No, no, para mí gana Argentina No, porque los Brasileros son buenísimos No, no, Valti, ¿cómo va a decir eso? Sí, son buenísimos No, son malísimos los Brasileros Sí, son buenísimos, dije ¿Qué?